como están mis amigos su amigo de siempre por aquí por internet ya he hecho varios vídeos creo que lo voy a subir hoy analizar lo que es el tráfico analizando lo que es la cuenta de ascense a la fecha estamos a 11 de junio esta página se está manejando bien como yo lo había dicho lo voy a enseñar otro vídeo por ejemplo esa página tiene como alrededor de 3 o 4 días trabajando más o menos disculpen el ruido es que voy todo en la avenida vamos a actualizar vamos a actualizar la página es un dato muy importante la nueva ley y consentimientos para el uso y el uso de esta información de cookie la nueva ley de gdp de pr ya nos permite por ejemplo que usuarios muestren alguna plataforma de ganar dinero y que digan que están ganando dinero con esa plataforma por ejemplo la mayoría de gente que tiene cuenta de ascense y su vídeo a youtube a facebook automáticamente el algoritmo de google va a detectar esas cuentas de ascense y la va a banear eso es lo que dice la política de ascense y política de nueva de compañía de s&p a por ejemplo de modus y de movidea dice que no puede estar mostrando la plataforma de ellos diciendo que se puede hacer dinero con eso entienden o que se está ganando dinero con eso o sea eso no se puede no se puede subir vídeos como explicativo diciendo que se puede ganar dinero con eso que esta plataforma funciona etcétera etcétera ellos no permiten eso principalmente google hacen hizo mucho énfasis en eso si ustedes quieren vayan a la nueva política de ascense que por ahí lo dice se lo voy a mostrar ahora pero sería mejor que usted lo busque por ustedes mismos y verifiquen bien las políticas eso bueno siempre le la política de ascense es por ejemplo como yo le decía en el olvido pasado esta cuenta por ejemplo está generando debe entre 20 y 40 y 50 dólares al día lo que tiene son alrededor de 45 días y está generando así está generando un día genera 20 24 25 otro día genera más poco mire hoy tenemos un buen cp se está subiendo porque esta página 9 está recibiendo tráfico ahora el ctr está muy bien las impresiones y la visita está bien al pena llevamos 37 clic en un sistema totalmente totalmente legal no es nada ilegal esta cuenta tiene de vigencia vamos a ver cuánto tiene esta cuenta tiene como alrededor de alrededor de cinco meses o más pienso que tiene como ocho meses pienso que fue creada tiene su pin ya para satán espera de cobro automáticamente en este mes por ejemplo cuando cierre se va a meter a cobro lo que estamos buscando es por ejemplo cobrar esta cuenta por lo menos en la general ya lo que falta del mes por lo menos en general de 200 dólares 300 que yo pienso que lo va a generar entonces de esa manera ya se puede ir subiendo aumentando para el próximo mes que viene pero hay que trabajar paulatinamente por ejemplo un día 50 otro día 20 el otro día 8 al otro día 100 por ejemplo y ahí baja un poquito que haga curva entiende que hay una curva que haga una curva una curva una curva que no sea todo solamente 200 200 no sea ascendente por ejemplo de esa manera así en las curvas reales tiene que ascender y bajar ascender y bajar y por eso es que estamos trabajando con este sistema esta cuenta es totalmente nueva como le dije 9 en el sentido recibiendo tráfico generando dinero pero tiene aproximadamente 7 8 meses de antigüedad que la estamos trabajando ahora ahí le di a refresh le di a refresh vamos a refrescar otra vez porque mucha gente me dicen que pasa que no está dando refresh ahí a la página no sé que no sé cuándo y auto